Fallecido por la COVID-19, el Consejo de Defensa Municipal adoptó un grupo de medidas como la suspensión de todas las actividades y servicios en los centros de trabajo y la prohibición de movimientos de personas y vehículos. El objetivo de esta cuarentena es en 14 días mantenernos aislados con una restricción total del movimiento de personas y carros para nosotros lograr cerrar la transmisión autóctona que tenemos acá en el territorio. Tenemos que hacer una desinfección en todas las viviendas, por eso vamos a hacer el llamado a la población de que en todas las viviendas se limpie, se valdee con agua, bastante detergente, se desinfecte todas las viviendas. Las calles las vamos a desinfectar también y extremar un grupo de medidas que hasta ahora la hemos venido adoptando pero ahora con la cuarentena un poco con más rigor para que la población cumpla todas estas medidas y nosotros podamos lograr salir de la transmisión. Entre las medidas se encuentra además el filtro sanitario instalado en la entrada de Jibara durante 24 horas que es el responsable de la desinfección de todos los vehículos que circulen hacia la ciudad. El aislamiento social tiene que contribuir a que haya menos personas en las calles. Medidas que se adoptan para asegurar cortar la cadena de contagios. Desde Jibara, Holguín, Majel Escalona y Udi González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.